¿La di? ¿La di? ¡No! ¡No me quedan más flechas! Como digo, estamos aquí en Skyworks, como digo chicos y me voy a dar el kit de Iron Golem que mejor se me da ¿no? y bueno estoy tratando de mejorar la calidad del micro hasta que me compre uno nuevo y también tratando de mejora el tema del rendimiento de mi PC porque último no se por qué pero me da bastante Y esto también lo que quiero mejorar... otra cosa que también otra cosa que quiero mejorar es que que podamos disfrutar de una mejor calidad de vídeo lo cual intento mejorarlo pero no sé por qué uso los mismos programas y hago o sea los youtubers que graban y tiene una calidad impresionante yo grabo con todo lo mismo que él a veces o que ellos o lo que sea esto lo estoy diciendo general a youtube se le ve muy bien pero no logro que mi calidad de vídeo sea muy buena como la de ellos no sé si tiene un monitor bueno lo cual es mío es una mierda o es también por por su tarjeta gráfica o algo mi tarjeta gráfica bastante buena pero ojo vamos a elegirnos esto por aquí vamos a tirarlo perfecto y bueno chicos vamos a ver qué podemos hacer bueno básicamente lo que le estaba comentando que bueno en realidad no lo debería haber tirado pero bueno no podía ser otra cosa vamos a agarrar este cofre por aquí rápido y tiene power no lo sé pero yo me voy a elegir el jugo de lava dios mío nos ganan eh nos ganan cuidado 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 tienes pagacheta tienes pagacheta dios 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 estoy muy manco oye chicos estoy muy manco muy manco lo sabía lo sabía dios mío bueno chicos hasta aquí llegó la primera partida voy a intentar concentrarme más para la otra porque no sé qué me pasa pero estoy jugando muy mal si estoy jugando muy mal chicos vamos a ver si puedo hacer algo dios mío bueno chicos nos vemos en una partida bueno gente y gente bueno gente no pero bueno gente entonces aquí en otra partida estamos en el mapa de pirates y por qué en serio me tengo una de las peores islas me gustaba estar ahí pero bueno bueno básicamente estamos aquí en un mapa que la verdad que es un mapa que nunca lo juego porque de verdad no me atrae mucho pero como quiero traer un poco más de variedad de mapas pues estamos aquí yo voy a comentar algo una cosita pequeña de con respecto a a ver si me hago esto perfecto con respecto a lo que dije que iba a ver cambios en el canal de esto de subir overcast y tal pero decirles que no se lo tome muy en serio porque yo como digo voy a estoy subiendo screens y tal pero no voy a no voy a dejar como en estamos cerca igual si tal no voy a dejar ninguna nada yo no voy a dejar nada no va a pasar nada ahora va a seguir totalmente igual solo que subiendo una cosita más así que tranquilos chicos no se desesperen porque hay alguno de ustedes capaz que lo digo en general porque no sé si de verdad no le importó mucho ni tales vi que había que hubo muy a por mucho apoyo en el vídeo este de las pins de la screen pero la verdad que les digo que les voy a comentar que no voy a dejar de skyward no voy a dejar su vida nada subida bueno mucha gente pregunta siempre me lo pregunta y lo sé porque es una serie que la verdad que mi canal se formó casi con eso bueno mi canal al principio no pero sí que se formó con skyward o sea conocer con survival y subida es algo que la verdad que últimamente como digo estoy más en el tema del pp pero no quiere decir que lo deje algún día a lo mejor me da ganas otra vez de seguir con el micrash técnico y tal así que no 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 es que tampoco me olvide y que el sur ya lo dejaré no sé cuándo haré un episodio porque hace varios días que no entro pero no es que lo dejaré chicos dios mío un peto de diamantes esta isla nadie hubo me parecieron que si era un puente pero agarraron los cofes no lo sé es una caña perfecto y bueno chicos más bien también voy a comentar un poco el tema del juego porque sí que quiero también ustedes no se aburran comentando por ejemplo estoy aquí tengo una paz y tal porque ustedes están viendo y no no quiero comentar eso pero tampoco quiero comentar totalmente de otro tema que no sea de la partida porque también quiero que ustedes pues vean vean una partida entretenida y tampoco que hable cosas que capaz que usted no le importa pero si les importa pues muy bien porque las cosas que le decía que le estoy diciendo la verdad que me parecen importantes no no tengo comida y lo que estoy viendo eso mismo que estoy viendo no tengo comida y tengo una chita si no pierdo vida a lo mejor lo puedo matar y conseguir comida pero no sé si lo lograré no no por favor no me saques vida no 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 la gas o la gas o la gas o del fraps la gas o el fraps la gas o el fraps otra vez voy a morir con una no gente no gente no no te melague es fraps porque fraps dios mío y bueno chicos estamos aquí en la última partida estamos en el mapa de tres y como vieron en el anterior y como me está pasando en este el fraps me está la guiando y la verdad que la verdad últimamente me pasa mucho y esto me me jode mucho porque no sé por qué pasa y no me deja jugar tranquilamente bueno chicos estamos aquí y esto la vea esto la vea la verdad que no sé por qué pasa si me la vea una vez más voy a bajarme los junks que la verdad que no sé si incluso mucho porque esto veo que es el tema del fraps espero que influya por lo menos porque si no no tengo solución chico si no creo perder otra partida a causa del lag así que no vamos a poner esto por aquí vamos a agarrar las espadas y la verdad es que eso me jode bastante porque últimamente quiero quiero que los vídeos salgan bien y tal pero tampoco se puede jugar una partida decente si tú estás todo el rato cuando vas a pepear a cinco veces porque no me gusta para nada eso porque no se puede no se puede hacer una partida decente no porque siempre siempre te va a caer la vida no así que espero que podamos hacer algo en esta partida y que el lag no me la que lo que que buena fran que el lag no me la que la palabra la palabra del año la palabra del año que no le puedo pegar pero que no le puedo pegar no te plagues tomas tomando me dijo a mí hacks what what the fuck a cada rato me dicen hack pero que le eche report venga así de por también dios mío vaya tela o sea la gente está súper loca si hay gente que de verdad no sé si es que no saben jugar o es que simplemente es que creo que no saben perder porque básicamente yo no digo hack porque porque yo no o sea primero en el show no le podía pegar segundo cuando le pude pegarlo tirar vacío de pura suerte o sea que o sea que si ellos quieren que por tirarlos al vacío sos hack yo la verdad es que me quedo muy muy lol ya creo que hay un team y si no se me la vea lo mejor puede hacer algo si no sí que vamos a plantearnos bien esta situación porque ya veo que vamos a morir primero vamos a tratar de debilitarlos con un poco de flechas que soy malísimo con el arco perfecto le di le di le di no no me quedan las flechas no 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 toma 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 la lava no 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 chicos dios bueno chicos espero que les haya gustado esta partida de sky wars y nada chicos este fue el vídeo de hoy espero que les haya gustado denle like comenten suscríbete y compartan como siempre digo y nos vemos en el siguiente vídeo chicos chao bueno chicos espero que el resultado en la cual esta partida estuvo muy bien solo que en aquel de atrás a ver vamos a ver qué pueden hacer ahí ven con optifine que el team este de atrás estuvo no sé estuvo un poco difícil no porque se ve que tenían bastante tiempo bueno vamos a ver que sale corriendo el pobrecito y nada chicos ahora sí lo voy dejando por aquí espero que les haya gustado denle like con lo que buena comenten suscríbete y compartan como siempre digo los dos y mano y nos vemos en el siguiente vídeo chicos chao bueno chicos espero que les haya gustado aquí están muriéndose y quemándose entre ellos